Porque se nace una vez, se vive una vez, se muere una vez y nadie sabe cuándo es Se nace una vez, se vive una vez, se muere una vez y nadie sabe cuándo es Es que no voy a llorar, oh no, 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 yo no voy a sufrir, oh no, por ti Que no voy a llorar, oh no, 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 yo no voy a sufrir, oh no, por ti Porque se nace una vez, se vive una vez, se muere una vez y nadie sabe cuándo es Se nace una vez, se vive una vez, se muere una vez y nadie sabe cuándo es Es que no voy a llorar, oh no, 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 no voy a sufrir, oh no por ti Que no voy a llorar, oh no, que no, no voy a sufrir, oh no por ti Y es que la vida es una.